Esta niña que salió en redes hablando de él. Salió en redes diciendo del supuesto caso de acoso y abuso sexual contra ella de parte de Calimba. Y pues lanzó un comunicado. Ella está con una asociación que la está apoyando. Y juntas lanzaron un comunicado donde explican, a ver si lo pusieron en su Instagram. Y dice así, dice a todos los medios de comunicación y opinión pública. El 16 de marzo de este año, la cantante Melisa Galindo hizo la denuncia pública por el delito de abuso sexual agravado a través de sus redes sociales. Posterior a esto, Melisa fue re-victimizada por diversas personas en las mismas redes sociales, así como medios de comunicación e incluso su agresor y equipo legal. Las víctimas no hablan cuando la sociedad quiere que lo hagan. Lo hacen cuando sienten la necesidad y fuerza para hacerlo. Y eso puede tardar años, incluso más cuando la carrera y futuro profesional de la misma depende del agresor. De igual forma, no debemos empatía a ninguna persona que decide re-sindir en sus acciones delictivas. Híjole, pues sí se me hace un comunicado fuerte. Explica un poco el por qué las víctimas tardan mucho en poder hablar y decir las cosas. Y como sabemos, pues sí, efectivamente, Calimba y Melisa... Calimba le había producido algo a Melisa, ¿no? Le estaba produciendo un disco o una cosa así. Pero mira, creo que es muy importante... Calimba dijo que le debía mucho dinero. Es muy importante hablar de esto para que más o menos tengamos la idea de por qué es que esté comunicado tan fuerte. Después de que esta chica sale y hace su denuncia en sus redes sociales, pues bueno, mucha gente se le va encima a decirle, ¿por qué no fuiste a denunciar? ¿Y por qué ahora sales a decirlo? ¿Por qué primero en redes sociales y no la denuncia? Además, y lo que siempre hemos dicho, las víctimas hablan cuando se sienten listas, exactamente igual que cuando una persona es, no sé, alcohólica, drogadicta, todo se atiende cuando siente que es el momento de hacerlo, no cuando los demás queremos o cuando los demás tenemos expectativas de que suceda, por una parte. Otra, también la atacaron muchísimo porque se habló de que supuestamente le debe mucho dinero a Calimba, cosa que tampoco es excusa para que ocurrieran este tipo de situaciones en las cuales se ven envueltos los dos. Y otra, pues bueno, muchas personas pues decidieron tomar partido e irse del lado de Calimba, ¿no? Y después también surgió esta otra chica con la que tuvo el problema hace más de 10 años, quien se contradecía en muchas de las cosas que estaban diciendo. Pero bueno, pienso que sí es muy, muy importante, como lo dice el comunicado, no revictimizar a la persona, esperar a que las autoridades hagan su trabajo, las leyes se cumplan y si es culpable que se ha demostrado y que se ha castigado, ¿no? Y además también Calimba ya también se va a defender, ya tiene a sus abogados y dijo, yo tengo pruebas de que es más de 200 pruebas, 200 pruebas de que esto no es verdad. Sí. Pues mira, ya veremos, pero ya lo veremos, o sea, las autoridades son las encargadas de demostrarlo, ¿verdad? Y si no tienen pruebas, pues que las saquen, porque cada uno se tiene que defender. Totalmente, totalmente. Que bueno, que ya la denuncia está donde tiene que estar y que va a tomar las causas que deba de tomar, no solo en el juicio del público, sino con las autoridades correspondientes. Sí, lo que pasa es que ya sabes que obviamente cuando uno está en redes sociales, pues es muy fácil hablar y decir las cosas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, también hay que darle oportunidad a la víctima como al acusado. ¿Qué les pasa? No, es que sí le está cortando. Está quedando muy guapa. Yo no tengo las puntas abiertas ni nada. Ajá. Pero... Ay. Pero está quedando muy bien, maestra. Ay, vean nada más que guapa. La verdad es que sí. ¿Cuál te va a ver a Paquito? La verdad es que está quedando... Tú me dices cuándo le enseñe, Gaby, para que sea sorpresa. Sí, no, no, para que vea que guapa. Para que sea sorpresa. No me falta ahorita. Usted comenté qué chismes nos trae. Ah, bueno, fíjense, fíjense. Hablando de besos. Hablando de besos de cuatro, no. Un poquito más. Golosa. Es un amigo matutino. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, fíjense que el fin de semana se iba a presentar Edith Márquez en un palenque, pero la mera hora suspendió y entonces fue Alejandra Guzmán. Han dado malita también la Márquez.